La sociedad no está para aguantar, son burles, son burles nada más para que no se aclacen y a la hora de la hora no hacen nada en beneficio de la ciudadanía, para ellos sí. Entonces yo creo que ahorita vamos a empezar, es más, ya tenemos anoche tuvimos una reunión para hacerle una visita también a Comapa y a quienes correspondan, pero yo creo que hay en las clases federales ya, porque realmente en las clases siempre no hay dinero y realmente no hay dinero en los municipios, pero sí el viernes próximo vamos a tener una reunión de ecología, o sea medio ambiente y vamos a hablar sobre el cordón vitoral que también es otro peligro eminente y no le han querido meter el dinero y con respecto a los ajos de festivales también es urgentísimo porque son cosas de vida o muerte, aquí no es dos cosas de que hay que esperar. Tiene que acabar el actual gobierno, ¿no? Bueno, sí, pero tenemos que apoyar al actual gobierno porque están trabajando pues nada más con puras ideas pero no tienen dinero, vamos a tratar los ciudadanos de que las personas que se llevan el dinero, eso es lo que queremos para que ya no se vean involucrados en cosas de penales, porque estos son penales, que todas las personas que se llevan el dinero tienen que estar en la cárcel, porque no es otra cosa. ¿Las plantas fueron un negocio en particular? Sí, son normales, bueno, realmente fue ficticio, fueron virtuales para acabar con eso, lo hicieron para que nosotros ya no dijéramos nada, pero la verdad, si el dinero sí lo hubo, pero en la bolsa de ellos, entonces yo creo que son burlas que los ciudadanos ya no podemos tolerar, ya estamos cansados de... Ahora sí tienen que cumplir, ya no podemos, ya los ciudadanos estamos cansados con tantas arbitrariedades, incluso...